Primero que todo, quería agradecer a ustedes por estar aquí. Es que la última, hace unos días, me ha llegado un mail y hemos tenido una descomunicación con la universidad, producto de que la universidad ha recibido muchos mails por la situación que vive la academia y entonces ha habido como una gran confusión y nosotros en Colombia recibimos muchas noticias, todos los días se están pasando en las noticias, hay un pedacito sobre lo que está pasando aquí en Chile, pero obviamente nunca, al estar en la distancia uno nunca entiende muy bien lo que está pasando, no sencillamente registra y claro, inclusive hace poco cuando ha habido este tema de que los mails no pasaban y unos sí llegaban y otros no, entonces pensé, dije claro, lo que está pasando es tan serio que eventualmente pues, eventualmente este evento no se hace, ¿no? Porque cae en cuenta que está asociado a que las personas no están en este momento yendo a la universidad, no se está estudiando, o sea, hay todo un tema, digamos, de complejidad, con lo cual pues agradezco que estén aquí porque sé que en este momento, digamos, no hay clases, ¿no? O sea, que esto es una muestra, digamos, de un deseo propio de educarse, de valorar un poco la cultura y la educación y de valorar y de tener inquietud y tener deseo de hacer cosas, ¿no? O sea, tal vez el... cuando uno va a una facultad de arquitectura y estas charlas suceden dentro de un marco en el cual es parte de un trabajo corriente y está la actividad académica normal, pues bueno, es una actividad más dentro de una semana normal, esto me parece ejemplar, pues, o sea, que con todo y que la academia está parada, pues estamos haciendo un evento que está acotado dentro de la academia, ¿no? Y finalmente tiene que ver con algo que está asociado, digamos, a esta palabra imaginación, pero sobre todo otra palabra que yo añadiría es la motivación, ¿no? Y yo creo que la motivación finalmente es nuestro gran recurso cultural latinoamericano, ¿no? Y en realidad, digamos, que ahora un poco cuando les muestre lo que pasa un poquito en Bogotá, porque les voy a contar un poquito la situación en general, pues en realidad, digamos, el mayor potencial que tenemos es esa motivación. Y siempre veo de una forma muy positiva lo que viene en esto, en esta década que vamos a vivir. O sea, si ha pasado algo importante en Chile en los últimos 10, 15 años, lo que va a pasar es mejor. Y lo que va a pasar en Latinoamérica es todavía más importante porque en el fondo, los últimos 15, 20 años lo que hemos hecho en Latinoamérica es sembrar, es poner la semilla. Por lo tanto, ahora tenemos que ver el tronco y después vamos a ver las hojas. O sea que, en el fondo, lo que estamos viendo es una primera etapa de algo que viene, no el final de una etapa que estaba. Yo creo que ahí hay una gran diferencia en cómo lo vemos. El potencial para hacer cosas es enorme. O sea, si ustedes creen que las personas, digamos, que las personas de mi generación, equivalentes aquí en Chile, han hecho cosas importantes, lo que ustedes van a hacer va a ser mucho más importante. Porque está partiendo de un primer cimiento. Hay que construir ahora el edificio. Y eso tiene que ver con el trabajo profesional, pero tiene que ver también con la condición general de la sociedad. Nosotros en Colombia hemos tenido 50 años de guerrilla y hemos tenido 30 años de narcotráfico. Y entonces, por eso, lo que hemos hecho en Colombia últimamente, lo hacemos con un deseo enorme. O sea, hay un deseo enorme de hacer cosas, de tal manera que el problema del honorario en arquitectura se vuelve irrelevante, de tal manera que la visión se vuelve muy particularizada con esa condición de explosión de deseo versus el potencial y necesidades de cosas por hacer. Entonces, yo espero que un poco este seminario y un poco lo que está pasando, que creo que es una gran motivación para ustedes, efectivamente exploten esa idea que hay que sembrar aquí y es que todo se puede hacer. O sea, es únicamente acotado en las mentes de ustedes el no. El resto es un tema en el cual, en realidad, con la motivación y obviamente con una base estructurante que es formada en la escuela, tenemos que ser capaces de hacer muchísimas cosas. Pero son ustedes los que tienen que hacerlo, no nosotros. Nosotros ya hicimos un pedazo, ojalá la vida nos dé la oportunidad de hacer otro tanto más, pero en el fondo lo importante es esa semilla aquí para que ustedes entiendan que el futuro de esta región depende de ustedes, la oportunidad depende de que ustedes la construyan, etc. Y el país lo necesita, ¿no? Yo creo que es un derretero común que es muy motivante. Entonces, con esta pequeña introducción voy ahora sí a mostrarles un poco el trabajo. Bueno, entonces, como les dije, vamos a introducir un poco qué es Colombia, un poco hacer este corto viaje para que tengan idea un poco en qué país trabajo y un poco las diferencias y las militudes con Chile. Yo vivo en Bogotá, es una ciudad de 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. No tenemos estaciones, estamos en la línea al Ecuador, 4 grados al norte, entonces es un país que no tiene estaciones. Y la condición geográfica es bien análoga a lo que sucede con el Valle Central de Chile. O sea, tenemos justo en el costado oriental una cordillera y justo una planicia al lado. Y esa es, digamos, la condición geográfica de Bogotá. Esa sería como la condición. Es una ciudad de 7 millones de habitantes, con lo cual es una ciudad más o menos del mismo tamaño de población que Santiago, pero ocupa una tercera parte del territorio de Santiago. La razón es que tenemos una mucho mayor densidad. O sea, es una ciudad muy, muy densa, en el sentido práctico son edificaciones de 6 a 7 pisos constantemente repartidas en toda la ciudad. No tenemos una hiper gran escala en edificaciones. Digamos, si lo extrapolo un poco al caso, por ejemplo, de Argentina. La aspiración normal es que las manzanas se completen con edificaciones de 7 o 8 pisos. Hay algunas excepciones en algunos casos, pero en general esa es la escala. Y, por supuesto, tenemos la mitad de la ciudad construida así también. O sea, tenemos una ciudad hecha de manera informal, producto de la apatía del Estado y de la incapacidad operativa del Estado. Pero para nosotros, digamos, esta ciudad informal ha sido muy importante para poder revisar, tratar de observar lo que sucede allí. Y, de alguna manera, ambas ciudades nos dan lecciones, ambas ciudades generan o tienen una posibilidad y potencial particular. Ambas ciudades configuran una condición de habitar de tal manera que es una condición de realidad, pero además es una condición de potencial. Y un poco hemos mirado ambas. Y ambas hemos intentado aprender. Esto es otra fotografía, como ven, un poco lo que les decía, digamos, esta condición de... una normativa bastante constante en ese sentido que produce este tipo de ciudad. Y otra condición muy particular es... más o menos hace 40 años, un grupo de arquitectos viaja a Finlandia y revisan el trabajo de Álvaro Alto y hay una valoración y un enorme impacto al visitar este trabajo de Álvaro Alto que deciden traer un poco esa idea de utilizar el ladrillo como material y excusa. Y la ciudad hoy, entonces es una ciudad que está hecha al... yo diría que al 85% del ladrillo, 90%. O sea, tenemos una homogeneidad de material. Y ahí dentro de esta homogeneidad de material, esta condición que es bien interesante, por eso traigo esta foto. Esto es una calle, digamos, es una buena calle, digamos, de las que tiene Bogotá. Pero lo que es relevante acá es que, aunque la arquitectura tiene una condición de anonimato, es decir, si analizáramos la calidad de este edificio, pues es un edificio relativamente elemental o sencillo y ese también y así sucesivamente, lo que sí se genera es una condición de homogeneidad colectiva a través de la lectura de escala y, por supuesto, la lectura de un material que le da una monocromía general a la ciudad. En ese sentido, yo creo que hemos sido afortunados. O sea, esto nos ha ayudado, digamos, a tener de alguna manera una ciudad que, como cualquier ciudad que ha crecido muy rápido en los últimos años, cualquier ciudad latinoamericana. Por lo menos esta condición ha generado algo de unidad, algo de, entre comillas, continuidad urbana. Pero, en realidad, las ciudades las construyen los políticos. En realidad, si hay alguien con poder en la cadena, digamos, de oficios, de responsabilidades, etc., son los políticos. Entonces, nosotros en el caso de Bogotá hemos tenido un periodo muy particular en los últimos 20 años que le ha cambiado el destino a la ciudad a través de los políticos. Este es uno de ellos y tiene, digamos, lo que es interesante es que tiene toda la condición del político. Tiene corbata, empuña la mano al aire, pone un eslogan donde se muestra como un redentor, una persona que va a salvar la ciudad, tiene un logo. O sea, tiene todas las condiciones típicas del político. O sea, es un político estándar. Pero, lo que ha pasado también, por suerte, es que estos políticos que estoy mencionando se han rodeado de los arquitectos. No tanto de las facultades de arquitectura como de los arquitectos. Entonces, ha habido un grupo de arquitectos que hemos podido estar participando un poco de las decisiones políticas que hemos estado cercanos a ellos y que nos han escuchado un poco y que nos han buscado para asesorarse, para construir una idea de ciudad. Y ellos han construido su propia idea de ciudad, al fin y al cabo. Nosotros, sencillamente, hemos participado de foros y reuniones y ellos, al final, han construido su propia idea de ciudad. Entonces, este es un listado en el caso de Bogotá. Es el año 92, con algunos de estos alcaldes. Que me interesa mostrar, sencillamente porque hay un altísimo impacto de lo que ha pasado, basado precisamente en el poder que tienen estas personas. Es un poder real. Y donde la ciudad, de alguna manera, cambió su destino, lo que pasa es que no voy a hacer una charla de Bogotá por mostrar mi trabajo. Era encantado, pero se vuelve una charla extensísima. Pero lo que es relevante de esto es un poco ilustrarlos en el medio en el cual estamos trabajando. O sea, un poco el contexto en el cual nos movemos en este momento los arquitectos en Bogotá. Entonces, hay estos señores. Aquí hay como un listado de algunas acciones que han hecho. Que lo que tienen es que son acciones emblemáticas que se han hecho de una forma muy elemental. Y es sin dinero la gran mayoría de ellas. Porque, obviamente, el problema y la hipótesis de construir una estructura de una urbanidad, de una ciudad, tiene que ver con los recursos. Pero la pregunta es cómo puede uno construir una ciudad sin recursos y tener un altísimo impacto. Entonces, por ejemplo, está este alcalde. Este alcalde es el filósofo que fue dos veces alcalde de la ciudad. Y además, queda alcalde de la ciudad con una campaña política que le costó 2.500 dólares. Y él recibe una ciudad sin dinero. O sea, una constante que hemos tenido en Colombia es que nunca hemos tenido dinero. Esto ha servido para no destruir el patrimonio porque no... los ciclos de reemplazo del patrimonio han sido mínimo. Hoy por hoy es un poco diferente. Hoy es un capitalismo un poco más estándar. Pero este señor entonces lo que plantea es buscar que la ciudad tenía una serie de hábitos y de costumbres que estaban mal. Y como no había dinero, contrata a estos mimos, los pone en las calles y por ejemplo, aquí ustedes ven la acción de este mimo que es... básicamente tiene la palabra incorrecto. queriendo demostrar que la posición donde este autobús se ha estacionado está mal con respecto al uso de un paso peatonal. Entonces, lo que se hizo en esta etapa y lo que hizo básicamente este alcalde que fue muy poderoso era educar a las personas desde la óptica cívica de la urbanidad. Por ejemplo, otra acción que hace es que en las calles se empieza a colocar unas estrellas negras pintadas en el piso que por un tiempo son anónimas, nadie sabe qué pasa y después se empieza a difundirle a las personas que donde hay una estrella negra ha ocurrido un accidente con un carro, es decir, una persona ha sido atropellada o hay una estrella de alguna cosa para que las personas que conducen el vehículo sean conscientes de que la responsabilidad de conducir bien es individual, no es un problema digamos de una condición normativa y colectiva únicamente, es del individuo. Entonces, estas acciones que son absolutamente elementales que en el fondo no cuestan dinero han tenido una altísima repercutividad en las personas. Este, por ejemplo, es otra norma que saca este filósofo donde analiza las estadísticas de seguridad de la ciudad y dice, bueno, Bogotá está en un estándar de inseguridad demasiado alto al que debería tener comparado con otras ciudades, etc. Entonces, en la medida de que la ciudad no está teniendo una seguridad, vamos a condicionar que la gente salga de noche. Entonces, había un horario de los bares, era hasta las 3 de la mañana, y él establece algo que se llama la hora zanahoria. En Colombia, decir que una persona es zanahoria es decir que es una persona juiciosa, digamos, ¿no? Entonces, él dice, bueno, vamos a establecer la hora zanahoria. Como tenemos unos índices de accidentalidad altos, asesinatos, etc., la hora va a ser las 11 de la noche. Si la ciudad mejora en su comportamiento, subimos la hora hasta más tarde. Entonces, obviamente había una gran discusión porque los bares estaban preocupados porque iban a fracasar, había un tema de no consumo, etc. Pero lo que sucede es que efectivamente el primer fin de semana donde se establece el horario a las 11 de la noche, lo que hace es mejorar los índices. O sea, bajó la accidentalidad, bajaron el número de asesinatos, etc. Y entonces, él libera y vuelve a la una. Esa semana, los índices suben, entonces él se devuelve. O sea, había como una tipología entre castigo y motivación un poco, ¿no? Al final, lo que la ciudad entiende es que lo que hay que hacer es habitar con mayor tolerancia, por lo tanto, es lo que llevaría a una mejoría en los índices, una responsabilidad mayor hacia conducir sin alcohol, obviamente está asociada a una serie de campañas de televisión y de publicidad, una mayor responsabilidad a ser más tolerante, de tal manera que después de un año la ciudad vuelve a tener su horario normal en los bares hasta las 3 de la mañana, pero con unos índices totalmente diferentes. que hoy por hoy se mantienen. Entonces, lo que es relevante es que nuevamente esto es una acción, que es una acción verbal, una acción, digamos, de un decreto sencillo, que lo que hace es generar un altísimo impacto en sociedad. Después, otro alcalde, precisamente el de la fotografía de antes, el del brazo empuñado, plantea la reflexión sobre el tema del carro, por ejemplo, que es una otra reflexión terriblemente amplia y compleja, ¿no? Y es cómo tener movilidad, pero cómo utilizar y construir una ciudad razonable. Entonces, en este caso, Bogotá fue la segunda ciudad del mundo, pero Bogotá es una ciudad de 7 millones de habitantes, que es la segunda ciudad del mundo que plantea tener una vez al año un día sin carro particular. El experimento que se había hecho antes se había hecho en una pequeña ciudad italiana. O sea, pasamos a un reto enormemente grande. La ciudad tiene su primer día sin carro, tiene un altísimo impacto, hay una queja generalizada del comercio, la mayoría de lo que hicimos fue cancelar nuestras reuniones y tratamos de movernos lo mínimo posible, pero por otro lado, también la mayoría de lo que hicimos fue que tomamos la bicicleta, fuimos a pie, usamos los parques, o sea, hicimos, reestructuramos un poco el día y esto se repite por dos años consecutivos y entonces al segundo año ya fue la operación mucho mejor, ya descubrimos que nos podíamos mover perfecto en transporte público, que no había necesidad de cancelar las reuniones, que podíamos hacer un día más o menos normal y el siguiente año el alcalde convoca a una votación popular para preguntarle a la ciudad si deberíamos tener un día sin carro una vez al año por los siguientes 25 años. La votación termina en el 76% de aprobación. Entonces, lo que es muy interesante es que la misma ciudad votó por 25 años de un día sin carro al año, es decir, esto es terriblemente emblemático, es en la mente de la gente y en la percepción de lo que la ciudad puede ser, en términos de precisamente de favorecer al ser humano versus favorecer al vehículo, que es un poco lo que siempre los políticos de turno ven. He encontrado que hay una obsesión de los políticos siempre por hacer una gran infraestructura vial, un puente, alguna cosa y finalmente lo que es muy interesante de estos políticos es que, por ejemplo, el caso particular de Peñalos no invirtió en vías, él invirtió en humanizar la escala de la ciudad. Entonces, obviamente, hay un gran impacto de reflexión, es un tema que toda la comunidad habla, hay una enorme aceptación, hay vías en carro, hay menos polución auditiva, hay menos polución de gas carbónico en el aire, etcétera. Y otro tema que nos ha sido muy favorable o que ha sido muy particular es que en el año 1980, gracias a un arquitecto político, una arquitecta política, logra conseguir que el Estado establezca que todos los edificios públicos gubernamentales deban salir a concurso público de arquitectura. Entonces, se crea esta ley que finalmente lo que hace es obligatorio este oficio y de ahí salen un montonón de infraestructuras de altísima calidad que son obra pública. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, digamos, de estas infraestructuras creadas a través de metodologías de concurso. No voy a profundizar en nada de esto porque lo mismo que les dije que voy a concentrar un poco a contarles en lo que hacemos. Pero, sencillamente, esta práctica del concurso público de arquitectura pasa a ser una práctica que también la empresa privada empieza a ejecutar. Es decir, en la medida que el sector privado entiende que están pasando edificios públicos de gran calidad a través de esta modalidad, la empresa privada también lo reitera. Entonces, esta práctica que había sido tan exitosa únicamente en el ámbito público, por supuesto, pasa también al ámbito privado. Aquí hay algunas fotos de estas últimas de unos edificios de carácter privado hechos a través de concursos públicos o de concursos por invitación. Entonces, esto sencillamente es para ilustrarlos un poco sobre el contexto en el cual los arquitectos colombianos vivimos hoy. Lo importante que ha sido este trabajo de los alcaldes, lo importante que ha sido esta visión de los políticos que tienen un poder enorme en el futuro de las ciudades, sencillamente para entender el contexto en el cual estamos trabajando. De otra parte, entonces, pasando, digamos, en particular al trabajo que hacemos en el estudio, lo hemos ilustrado en este cuadro. Este es un cuadro que en algún momento hicimos ya hace unos años, pero lo importante de este cuadro es que por aquí pusimos unos proyectos y por aquí pusimos los conceptos con que trabajábamos, como las ideas que se reiteraban en los proyectos. O sea, algunas partían de una conceptualización preliminar, otras partían de que al hacer la reflexión sobre lo que hacíamos encontrábamos temas que nos interesaban desarrollar. Entonces, voy a ilustrar con un proyecto que tiene 100 metros que lo he traído intencionalmente entendiendo un poco la escala y la metodología que utiliza la universidad para ver cómo a través de un proyecto de 100 metros se construyen unas ideas poderosísimas que después pueden transgredir el problema al tamaño y la escala como ideas y conceptos. Vamos a mirar primero entonces la idea del vacío y el lleno y la idea del uso de prisma como recurso y el vacío y el lleno desde el urbano y desde el paisaje. Después vamos a mirar estas tres en conjunto y al final vamos a mirar el tema de piel. Entonces, vamos a ilustrarlo con esta pequeña capilla. Es una pequeña capilla que hacemos en un terreno privado en la montaña vecina a Bogotá donde llegamos al lugar y encontramos la siguiente situación del paisaje. lo que encontramos allí es que como siempre había una arquitectura más o menos elaborada pero imponente en el paisaje, muy fuerte con el paisaje y encontramos también una condición de naturaleza absolutamente excepcional. O sea, podíamos escuchar el viento. En Bogotá no se escucha el viento pero en este sitio sí logramos escuchar el viento. Entonces, el primer problema era dónde poner la capilla. O sea, en realidad teníamos todo este territorio para poner la capilla. Podíamos decir dónde ponerla. y nos hemos interesado mucho sobre la responsabilidad del vacío primero que la responsabilidad del objeto o del lleno. Entonces, el parámetro y lo que seguimos aquí fue la condición de mirar un lugar, de establecer dónde se ponía, pero más dónde se ponía era establecer qué se dejaba vacío para que operara con lo que se ponía. que es algo además fundamental no sólo en el paisaje, sino, es decir, es fundamental en el paisaje urbano y en el paisaje rural. Habíamos encontrado también en, mirando en algunos de los viajes por Colombia, este tipo de soluciones puestas en el paisaje, un poco una condición y una curiosidad parecida análoga a la que Gerardo mostraba esta mañana y era, nos interesaba, digamos, de estas edificaciones que siendo imponentes en el paisaje por su sencillez dialogaban bastante bien con el paisaje. O sea, nos parecía que en la medida que nos íbamos a algo más sencillo y más elemental tenía una mejor relación con el paisaje. Entonces, decidimos hacer este proyecto que al final era lo elemental de lo elemental, es una capilla de 100 metros cuadrados donde sencillamente hacíamos una serie de llenos y vacíos, llenos a través de muros o vacíos a través de estos espacios y esta sumatoria de llenos y vacíos con una planta absolutamente elemental construían un elemento que considerábamos que estaba integrado al paisaje. Tenía, por supuesto, la condición en este caso de hacer una capilla de tener una serie de miradas a la arquitectura tradicional religiosa y de reinterpretaciones de lo mismo. Es decir, hay un elemento axial, es un elemento que al operar y abrirse genera una situación transversal que aprovecha de una pendiente para localizar y darle una mayor capacidad de cabida. Es el punto que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, sale este elemento que es básicamente una sumatoria de un lleno, un vacío, un lleno, aquí hay otro vacío operable, un lleno, otro vacío que es una grieta y un lleno nuevamente. Una cosa simple, elemental, con una constitución de dos materiales que es algo que siempre hacemos, que utilizamos dos materiales para, o dos materiales por lo menos que predominen para producir la arquitectura y que, por otro lado, es un poco lo último que veremos que es este tema de la piel, como la piel también, digamos, opera de una forma particular dentro de este volumen y es un aprovechamiento, digamos, en realidad de un tema de materialidad. Esto es sencillamente algunas imágenes para ilustrarlos de esta condición de suma de volúmenes, de esta condición de vacío en lleno, donde en realidad lo más importante en la decisión y la decisión más importante está con relación a este vacío. La solución se hace con un prisma y la hacemos con un prisma porque siempre hemos utilizado prismas tal vez, porque no hemos sido capaces de desfigurar el prisma de otra cosa sino sencillamente la idea del prisma de seis planos es como la idea que más entendemos con facilidad y la que más comprendemos como arquitectos. Entonces, voy a ilustrarles en otro proyecto que hicimos la idea del lleno y el vacío pero puesto en un contexto urbano, en una situación urbana. Hacemos este concurso público en Medellín que ganamos, se lo hacemos con Carlos Masanti con Rafael Esguerra y encontramos una condición típica de un sitio central de la ciudad donde había una serie de edificios existentes. Eran todos estos edificios, había un palacio de exposiciones, un teatro metropolitano, un edificio de oficinas, una plaza y un museo. Nosotros, el terreno del concurso era este, para ser un centro de convenciones. Entonces, lo que encontramos cuando fuimos allá es que lo más poderoso que había era la plaza. Todas esas arquitecturas eran diferentes, más virtuosas unas que otras, pero lo más poderoso que había en el lugar era esta plaza. Entonces, lo que hacemos es una estructuración de vacío para poder determinar dónde va el lleno. O sea, lo que primero miramos es dónde vamos a dejar el vacío. ¿Para qué dejar el vacío? Pues para articular todo. En virtud de que había una serie de arquitecturas diferenciales, a través del vacío podemos juntar todo. O sea, el plano base era el que nos iba a dar una homogeneidad y nos iba a servir para que todo esto se convirtiera en un conjunto urbano. Entonces, para hacer esa operación teníamos que liberar masa. O sea, en realidad, la masa que solicitaba el concurso era una masa bastante grande que ocupaba casi todo el terreno. Entonces, lo que nosotros establecemos es una estrategia donde intentamos, es una cosa muy sencilla y es la mayor, podemos lograr más espacio público si a través de un sistema de niveles logramos que las cubiertas del edificio sean plazas. Entonces, bajamos la cubierta al piso de alguna forma para convertirla en plazas. Y eso en un gráfico un poco más de sección típica, el nivel de piso de la calle estaba en 3 metros, perdón, aquí en 0, aquí. Bajamos 3,50 para meter allí en semi-enterrado la mayor cantidad de programa posible y circulábamos a más 6 metros encima para lograr la mayor cantidad de multiplicación del espacio urbano. Entonces, eso se convierte en este edificio donde básicamente lo que está en amarillo y que se ve construido es la masa específica del edificio. La diferencia es que si ustedes imaginan todo esto que está acá en un edificio salido pues hubiera ocupado casi la totalidad del terreno. Lo que hicimos fue que por una condición de aproximaciones logramos subir a las personas hasta más 6 metros y desde aquí donde está esta plaza que eran las piezas descalzos que existía lo que hicimos fue multiplicarla. La multiplicamos además con el mismo material con los mismos elementos urbanos que utilizamos la misma señalización el mismo tipo de banca el mismo tipo de limitador el mismo tipo de piso y lo que hacemos es hacer esa extensión de ese espacio público que lo marcamos o lo delimitamos con dos volúmenes sencillamente. Uno largo que era la barrera acústica contra la vía pero que además le pusimos una tienda y unos restaurantes en base para activar la calle y un volumen emblemático que era el hall de ingreso al centro de convenciones. Entonces esa condición digamos de espacio entre es este que estamos constituyendo allá aquí se ven los otros edificios que les menciono y esta condición de entender que hay una vía y entonces por lo tanto vamos a intentar mitigar el impacto de esta vía hacia esa condición interna. Esto es un proyecto grande es decir lo que es relevante esto es que es en el fondo la misma idea y la misma responsabilidad de cómo se coloca el vacío y cómo se coloca el objeto para generar un sistema que se relacione. Entonces aquí lo relevante en esto no es tanto la estética de este edificio o la de este sino la proporción y la generación y la generación de este espacio que a su vez lo que hace es permitir conectar este edificio que es el palacio de exposiciones con el centro de convenciones con el teatro metropolitano con el museo con la plaza bien elemental pero en el fondo es fundamental para estructurar un paisaje urbano y para estructurar una relación y una ciudad digamos articulada y por supuesto digamos la arquitectura como tal en este caso el pabellón de ingreso al cual se le da una materialidad y por supuesto nuevamente trabajamos con dos materiales en este caso la madera porque nos interesaba mucho tratar de que otros materiales se usen en la construcción o sea siguieron toda esta tradición de ladrillo lo que hemos intentado un grupo de arquitectos en Colombia es buscar otros materiales que también sirvan para hacer arquitectura en este caso la madera vista laminada y una piedra local este es el la transferencia de esas plazas a llegar al ingreso superior que tiene una operación en la cual los personales ingresan y después tienen que bajar a este hall que es el hall preliminar para entrar a unos patios para poder acceder digamos a la sala entonces ya es la operación digamos específica al proyecto y por supuesto este tipo de de preguntas lo que generan que es muy interesante es cómo utilizo los materiales para solucionarlo entonces en este caso todo lo que era el salón y esa plataforma iba en concreto y lo que iba encima era una estructura metálica y en madera sencillamente porque tenía que absorber el tamaño del gran salón el salón tenía 40 metros en el ancho y tenía 65 metros en el largo entonces lo que hicimos fue utilizar digamos una solución constructiva que nos permitiera hacer eso bien entonces ese sería como esos primeros dos conceptos del vacío y lleno el uso del prisma como forma en la cual hacemos arquitectura entonces voy a hablar de estas tres tienen que ver con la disolución del límite la mutabilidad de la transformación y la secuencia de umbrales que todas están muy cercanas y muy asociadas y que voy a mirarlo aquí con la condición de la capilla básicamente esta capilla de 100 metros es una capilla que nos pedían para 30 personas pero este terreno que queda en esta vereda cerca a Bogotá no había una misa o no había una iglesia pública en el sector en el área digamos rural donde está ubicada entonces la propietaria que es una persona muy generosa nos preguntó sobre la posibilidad de hacerla un poco más grande pero sin no tenía más presupuesto entonces al final por otra experiencia que ya habíamos tenido que la voy a mostrar ahora a continuación le 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 comentamos que podríamos hacer un edificio que a través de de una forma particular de organizarlo pues le podía permitir tener 30 personas o tener más personas y nuevamente tenía que ver en la forma como se ponía el edificio y lo que el edificio hacía entonces básicamente lo que desarrollamos es este volumen que tiene este cajón que tiene un desplazamiento al tener este desplazamiento lo que produce es que esta abertura me permite que la misa se haga desde este lugar y que la pendiente del terreno era fundamental para que esto operara que es lo que hablábamos del vacío esté asociada entonces por lo tanto puedo tener una misa mucho más grande de 500 mil personas colocadas en esta pendiente con una pequeña nave lateral cerrada que sería esta y con una localización del altar en este punto lo que tiene muy interesante esto es que aquí hay un proceso de transformación y mutación que lo produce la arquitectura en sí no el mueble porque una cosa es que un espacio funcional o flexible yo le pueda poner mesas de comedor o asientos o dejarlo limpio esto son acciones de transformación y flexibilidad del espacio a través del mueble aquí es a través de la arquitectura yo creo que esto es un poco la diferencia de la mirada entonces este elemento debería ser un elemento en la arquitectura que de alguna manera se cerrara y se abriera lo que hicimos fue generar toda una hipótesis de cómo se debería hacer y al final terminamos en esta operación que es una operación de deslizamiento lo que hacemos es que operamos a través del deslizamiento para abrir o cerrar este elemento ahí ustedes vieron son dos personas jalando y dos personas atrás empujando en esencia lo que hacen digamos en la otra vista es esto mismo aquí lo que pasa es que hay una trampa aquí escondimos a las personas para tomar la foto o sea en realidad aquí habría unas personas aquí habría unas personas empujando pero lo que es importante finalmente de esta acción es que esta condición de de que la arquitectura pueda cambiar en sí misma a través en este caso de una operación mecánica nos genera una conceptualización en la cual hay una idea de mutación y transformación que nos interesa y es un tema digamos que nos ha ido interesando y lo hemos encontrado un tema interesante y de valor y eso por supuesto produce esta condición en la cual pues el paisaje es parte de la condición interna y el paisaje de alguna manera es la misma fachada interna o no o sea esta doble lectura pero la primera vez que hicimos este trabajo fue en realidad cuando hicimos esta capilla para el colegio Nogales voy a mostrarles entonces el ejemplo análogo iniciamos haciendo una capilla en la cual el colegio nos pedía un altar interno y un altar externo y entonces nos pidió un primer proyecto para 200 personas y después nos pidió un proyecto para 400 y después nos pidió un proyecto para 100 todo esto en una semana y entendimos era que el colegio no tenía claro el tamaño al cual debería tener cabida en esta capilla entonces nos hicimos la pregunta al revés y al final concluimos que tal vez una interesante alternativa sería hacer que el edificio perdiera una de sus fachadas al perder una de sus fachadas entonces le aumentamos la capacidad entonces hicimos al final un edificio para 100 personas pero un edificio que es capaz de perder una de sus fachadas para permitir hacer una generar una condición de uso que se transforma y que muta y entonces aloja más personas entonces esta es la condición del edificio cuando está cerrado 100 personas se deambula se ingresa y se genera una condición axial en este sentido y esta es la condición transversa cuando el edificio se abre entonces lo que es sencillamente un descanso de una escalera se convierte en el altar o el altar se puede mover a este sitio y entonces pasa una mutación interesante y es que donde aquí hay un altar aquí hay un coro y donde antes estaba un descanso de una escalera se convierte en un altar y donde antes había un coro se convierte en un púlpito de tal manera que la arquitectura por una acción de arquitectura transformación del espacio muta y cambia a través digamos de su condición de naturaleza en arquitectura en este caso utilizamos el concreto concreto fundido en sitio con formaleta de madera que produce digamos este este volumen que es un poco como esa idea de una masa a la cual se le sustraen cosas y la cual tiene accidentes en el momento de colocarse en el lugar por supuesto plantea esta idea de deambular que nos ha interesado y es en el sentido de que hay una secuencia de umbrales para poder llegar a un destino entonces hay un espacio abierto que tiene una condición hay un espacio preliminar que tiene otra condición está el espacio interno y estos dos elementos de mayor valoración que son los altares entonces les colocamos un acento de luz aquí hay un acento de luz para este que es el altar descanso de la escalera y el altar digamos es más convencional cuando está cerrada la iglesia realmente digamos que un poco lo que es muy interesante estos procesos es que uno plantea una hipótesis pero después descubre otras hipótesis en los procesos ya de uso del edificio esta sería la forma como desaparecemos esa pared esa pared pues en esencia es como una puerta de garaje grande que permite que estos 18 metros se abran y que lo operamos de una forma pues elemental nuevamente obviamente hay temas de cómo deberíamos hacer esta operación y hacíamos todo tipo de hipótesis entre si lo hacíamos mecánico si lo hacíamos si se subía si se corría etcétera al final lo de siempre lo que se sostiene en el tiempo y lo que se termina haciendo tiene que ver es con hacer cosas que sean suficientemente elementales para que sean factibles por un tema de presupuesto entonces producto digamos de esta posibilidad de este edificio en el momento de realizarse la misa apareció algo que fue maravilloso no pensado y es que el padre deambula la misa inicia con unos coros el coro está al interior entonces uno escucha el coro después hay unos padres que deambulan ellos abren la iglesia entonces se produce una condición una cosa entre escenográfica y entre muy impactante digamos de alguna forma para las personas que están atendiendo una misa es muy emocionante entonces está este aspecto por supuesto desde la emoción y la arquitectura la emoción del ser humano ligada a la arquitectura que por supuesto es absolutamente fundamental no es solo lo que la arquitectura opere es que la arquitectura emociona y aquí vemos una de estas misas lo que hacemos es que hacemos la operación de abrir estas puertas para permitir esta oportunidad un edificio que tiene 300 metros cuadrados entonces permite hacer una misa para 1600 personas y tiene que ver también con que al darle una mayor capacidad en este caso el edificio que es un edificio privado porque está dentro de un colegio de alguna manera tiene un uso entre comillas más público puede tener una capacidad de albergar más y por lo tanto tiene la oportunidad de ser más público y otro tema por ejemplo que aparecen también producto de y es por ejemplo como una sección del dibujo técnico la misma fachada entonces hay inclusive una transfiguración de qué significa cada cosa la sección es la fachada o la fachada es la sección y este fue el primer ejercicio donde hacemos esta reconfiguración fue como la primera vez que lo hacíamos después hacemos la capilla de la calera que es la que estamos viendo que estamos siguiendo acá y por supuesto al final lo que uno va haciendo es que va generando unas ideas o unos parámetros con los cuales va reiterándose en el tiempo va trabajando construyendo ideas o sea en el fondo lo que es muy bonito de esta profesión es que uno constantemente está construyendo ideas revisándolas conceptos a veces uno abandona unos conceptos que le interesaban retoma otros entonces es totalmente vivo y por último les hablaré de esto que es un tema que nos ha interesado que es la piel la textura la reiteración de las secuencias el tejido que sencillamente tienen que ver con una condición hace más o menos 15 años empezamos a hacer unos collages que eran este tipo de collages donde por ejemplo en este caso tomábamos la imagen de cualquier sitio de la ciudad y nos planteamos la reflexión de esta era la mirada que uno hacía pero que pasaba si mirábamos solo los vanos que se producían de la arquitectura formalmente hecha por arquitectos entonces esto componía digamos este tipo de figuras y que pasaba si hacíamos la misma operación con arquitectura hecha por no arquitectos en una condición también parecía y se constituía otra cosa totalmente diferente pero estos ejercicios que eran realmente ejercicios por placer hicimos un grupo de collages bastante largo lo que nos al final nos salían preguntas y entonces una de las preguntas era oiga es que si la arquitectura al final se hace con unos muros y hacemos unos vanos que llamamos ventanas y esas ventanas son las que relacionan el interior al interior entonces encontramos inclusive un autor un arquitecto colombiano que es teórico y es historiador Alberto Salda Arriaga que además hace estas pinturas donde él bien recrea este tema del lleno y el vacío el lleno y el vacío en el tema de tomar un muro y hacerle un horadado y el horadado es el que relaciona el paisaje y por supuesto que esto se ha hecho en la arquitectura por miles de años ¿no? y entonces la pregunta era ¿qué pasa si uno empezaba a igualar el lleno y el vacío entonces el fondo y la figura se confundían y además a ese lleno y vacío se le podían aplicar propiedades porque la materialidad nos permitía utilizar el macizo grueso pero el macizo opalizado digamos esta condición en la cual aunque esto es macizo te deja ver el atrás o sea la traslucidez ¿no? ¿y cómo esa condición? de la utilización de una forma de lleno y vacío pues podía generar el anonimato o podía generar una condición de difusión de información difusa y esa condición nuevamente el lleno y vacío que al multiplicarla genera una condición infinita estas son manipulaciones de este cuadro de Madrid sencillamente para ilustrarlo ¿no? donde la relación del tamaño y el límite se absolutamente se pierde en la medida de que se va reconfigurando y desfigurando y bueno ha existido en arquitectura muchísimos años ¿no? esto es una imagen de una típica celosía donde hay una multiplicación de vacíos y una multiplicación de llenos pero el vacío es tan importante como el lleno y por supuesto entonces también nos podíamos ir ya a otra a otra mirada y era artesanía y el tejido digamos artesanal que existe en todos estos países y como inclusive ese tejido puede tener un color o una valoración diferencial así sean elementos idénticos entonces de ahí por ejemplo es cuando sale esta mirada de empezar a intentar hacer estos muros que son muros difusos son muros los cuales tienen una forma de operar con el exterior en los cuales no es el muro macizo con el vano y el hueco sino es otra forma de revisarlo y hemos hecho muchísimos ejercicios de esto tenemos es uno de los temas que más hemos reiterado y por supuesto lo que uno va haciendo es que va haciendo versiones y opciones y estas versiones algunas se prueban en un edificio otras se descarta otras se reutiliza entonces en el caso perdón voy a volver en el caso de la capilla está este elemento que fue un elemento muy importante tal vez es la segunda piel que hacemos históricamente en el año 2004 aquí entonces lo que decidimos es que vamos a hacer un lleno y un vacío y ahora les voy a mostrar por qué un poco más adelante en un sistema de unos pequeños elementos que se tejían con unos alambres y como este elemento depende para estar allí de este alambre pero este alambre depende de estos elementos para poder ser estable para poder aguantar la carga y en el caso de la capilla de la carrera lo que hacíamos es que la piel la colocábamos por dentro y por fuera o sea tuvimos una gran discusión si la madera la llevamos al exterior o al interior al final concluimos que la debíamos llevar a ambos tanto al exterior como al interior entonces hacemos estos bastidores donde se colocan estos elementos tejidos pues con estos alambres un poco estimulando esta idea de tejido donde el elemento al reiterarse se pone en una posición pero al reiterarse se configura algo que tampoco lo habíamos considerado como inicio pero que ahora nos apasiona y nos interesa y es el tema de la condición del elemento construido que no tiene ni comienzo ni final y que hipotéticamente puede ser infinito es decir yo podría hipotéticamente repetir este bastidor tantas veces en la condición real lo ha convertido casi en un elemento infinito si se quisiera y esa idea digamos del lleno y el vacío y esa lectura entonces en las cuales omitimos la idea del muro pero del muro y el vano pero lo que tenemos es un muro con vanos o un vano con muros y entonces hay una condición de positivo o negativo a una reescalada a una situación reescalada que produce una condición donde en este caso penumbra una penumbra relativa donde la luz si entra y tengo la luz pero la tengo en una dosis controlada y además esto es un tema que ni siquiera por supuesto que es un tema universal es decir la escuela de Harvard en los años 80 ya estaba estudiando este tema nosotros en realidad todo el tiempo lo que uno tiene es coincidencias con temas que ya existen y aquí la razón por la cual esta piel termina haciendo y teniendo esta configuración es porque el día que llegamos a visitar el terreno encontramos que hay un bosque vecino justo al lado pero ese bosque había sido talado ese día o sea llegamos allá y justo justo la mitad del bosque había sido talado y entonces por lo que había sido talado recientemente la madera los troncos de madera de estos árboles tenían un colorado naranja y la razón es porque básicamente estaban tan protegidos de la luz solar que no se habían oxidado el color era su color natural de poca luz que es naranja contra la madera que no normalmente alcanza a ver que es café básicamente por un proceso de oxidación lumínica entonces nosotros eso nos impresionó dijimos yo nunca había visto un bosque naranja o sea un tema de una ignorancia pura por supuesto pero lo que fue particularmente interesante es que intentamos de este patrón reconstruir este patrón de una condición de casualidad o sea fuimos al lugar y terminamos mirando hacia un sitio no hacia otro pues por una total casualidad y entonces esa condición de verticalidad de lleno y vacío de claro oscuro etcétera lo que intentamos fue reconstruirla acá y eso es otra condición que está inherente al oficio de la arquitectura y es en la medida que es un trabajo que opera por una condición creativa también es altamente casual o sea estamos leyendo un libro hacemos un viaje vemos una película observamos algo y eso se convierte en un momento particular en una materia prima para trabajar aquí en este caso fue haber observado este bosque que estaba allí en la montaña para intentar hacer algo como lo que estaba allí y volverlo a arquitectura y por supuesto pues toda la condición de cómo se solucionan las cosas cómo hago para que de una forma sencilla se pueda construir cómo se limpian los vidrios entonces hay unos paneles que abren para poder limpiar los vidrios y cómo ese edificio pues finalmente constituye una relación final en el paisaje que tiene que ver con los seis elementos que he mencionado con la preocupación de dónde dejamos el vacío con la utilización del prisma con la idea de la piel con el tema de la secuencia y umbrales y eso es en el fondo lo que uno es o sea uno en el fondo es la sumatoria de una serie de ideas en un cerebro collage una condición collage de información que termina produciendo una condición particular y yo creo que es una de las preguntas que uno se tiene que hacer bueno qué me interesa y cómo con lo que me interesa puedo construir el conocimiento entonces voy a mostrarles voy a mostrarles para terminar uno o dos ejemplos más donde digamos esa idea que la hemos aplicado en otras escalas o en otros edificios un poco análogo a lo que hemos hecho anteriormente uno uno muy sencillo a ver dónde está este es un edificio de oficinas que es un promotor que tiene un equipo de diseño dentro de su empresa y ha hecho unos edificios de oficinas grandes en el borde de la ciudad de Bogotá entonces nos llama a nosotros para que le construyéramos entre las dos torres el hall de ingreso a las dos torres que estaba construyendo no para que hiciéramos el proyecto el proyecto lo tenía hecho estaba en construcción sencillamente donde dice yo quiero que usted me haga aquí mi hall de ingreso al edificio tenemos un espacio para que usted ponga un elemento ingreso entonces nosotros lo que hacemos es con esta digamos interés de la piel decimos bueno vamos a hacer un elemento que a través de una sola composición de piel se puede armar y vamos por supuesto a una condición en este caso un cuadrado casi muy sencillo para generar una figura prismática también y entonces lo que es interesante es que teniendo digamos esa conclusión del prisma al material de la piel le podemos dar opciones y darnos el beneficio de la duda un poco también lo que hablaba Gerardo esta mañana uno estudia opciones y hay versiones y entonces dentro de estas opciones y versiones que las probamos al interior y al exterior un día vamos al terreno y estaban hundiendo una placa de concreto y estaba este señor trabajando con este elemento entonces decimos claro ahí está el elemento por el cual podemos trabajar que es una lo llamamos boquillera en Colombia es un elemento de aluminio económico y entonces lo que hacemos es que decimos bueno podemos construir una piel a través de este elemento de aluminio multiplicándolo y reiterándolo muchas veces entonces ese elemento lo que hacemos es que nos va a servir de envolvente para cerrar este elemento y aquí hay por supuesto una secuencia del procedimiento constructivo porque al final hay que invertirse qué tan grande es el panel cómo se lleva el panel el problema digamos de quién en la industria puede hacer este tipo de cosas que es en el fondo bien artesanal con estas boquilleras que de sumadas pues básicamente nos dan la oportunidad de crear estos grandes planos y estos grandes planos como se convierten en un pequeño edificio de ingreso al final lo que pasa es que la torre es una torre bastante grande entonces nuestro hall terminó teniendo 18 metros de altura una cosa bastante grande entre comillas y lo que hicimos fue precisamente con esta idea de piel pues hacer esta digamos reiteración de un material en la cual se construye digamos estos muros que son unos muros difusos son más imágenes mirándolo en el interior pero lo que tiene interesante por otro lado es que la piel puede envolver digamos aquí estoy envolviendo exterior pero la piel también puede envolverlo a uno cuando lo hacemos en una condición interior la piel lo que hace es que lo envuelve a uno en este caso este material lo que está haciendo es como si nos pusiéramos una cobija una cobija al espacio la textura de ese tejido es el que lo envuelve y para terminar les voy a mostrar un último ejemplo de de estos de piel donde básicamente lo que hacemos es que otra vez reiteramos lo mismo trabajando con otro material y donde aquí está donde en otro edificio esto es un edificio que le hacemos a un colegio en el cual utilizamos ladrillo porque el colegio estaba todo hecho en ladrillo pero al interior en un patio planteamos que tengo un patio interior porque toda la tipología de construcción del colegio ya estaba con patios interiores entonces decidimos hacer una piel que es justo esta condición de piel que me va a envolver no que envuelve sino que me va a envolver entonces es la típica condición de este colegio que tenía esta tipología para nosotros llegar a operar aquí con la misma tipología y dentro de eso genera la idea de patio que era esta esta condición digamos de este espacio central que tenía el espacio de patio pero al mismo tiempo tenía los holes el corredor de circulación perimetral entonces aprovechábamos allí para básicamente darle esta mirada de cómo podríamos hacer este patio al final lo que concluimos es que lo que queríamos hacer era una piel que tuviera la condición de contraluz hacia el corredor y digamos de sumatoria hacia el interior del patio que es este tipo de piel pero en este caso nos fuimos a unos elementos de concreto unos elementos de concreto ocre que lo que hicimos fue tratar de forzarlos a su mayor nivel de esbeltez entonces los hicimos muy largos y lo que luchábamos era para que la sección fuera lo más pequeña claro lo que pasaba en ese contexto era que cuando el elemento era tan delgado el elemento se torcía o sea era tan esbelto que el elemento empezaba a torcerse entonces decidimos colocarlo en esta forma o sea juntándolo acá y abriéndolo acá para que esto que no era perfecto que siempre iba a tener curvatura no perturbara si los hubiéramos colocado en paralelo se hubiera notado unos curvos con otros etcétera aquí no importaba porque al colocarlos así se matizaba digamos ese problema y se generaba por supuesto el interior de esa idea del contraluz que es un tema que nos ha interesado tenemos un récord enorme de contraluces en arquitectura y de elementos de sumatorios de los ideas que hemos ido tomando fotos a los cuales les hacemos análisis de tamaño de coloración etcétera buscando entender cuál es la proporción idónea dependiendo de lo que queramos hacer si queremos que se pueda ver o no se pueda ver cuánta luz queremos que ingrese etcétera son en el fondo pruebas muy elementales pero es producto de la observación por supuesto siempre pasa que como la luz está fuerte allá el contraluz interior es total o sea esta pieza esta cara del elemento queda casi en oscuridad y en este caso además operativamente nos resolvía algo que era bien particular y nos permitiera hacer como iban a estar estos corredores que giraban alrededor del patio entonces normalmente la versión sería que tengo la visión de la placa se me vería la placa estructural se me vería la baranda se me vería el cielo raso y el vacío entonces repetiría en franjas horizontales este elemento me permitía resolver todo la forma como se iba a ver la placa el espacio del cielo raso el espacio de circulación la baranda en un solo elemento y por otro lado otro tema que nos ha preocupado bastante es intentar que las cosas tengan un nivel de tolerancia admisible a lo que la industria permite hacer entonces como ustedes ven en un close up esto es un concreto con un montón de granos de aire o sea no es un concreto perfecto en algunos casos tiene inclusive una coloración diferente etcétera pero si uno es consciente que el material tiene esa limitación y que la industria funciona así que no somos no tenemos industrias bastante artesanales imprecisas pues entonces se diseña con una sabemos que esto va a pasar y sabemos que puesto en la escala general pues no importa o sea esa condición de que el material no tenga una perfección como tal esa no aspiración a la perfección llevado a la escala llevado digamos a la configuración total pues se vuelve irrelevante entonces yo aquí termino sencillamente acabo con el equipo de la oficina este trabajo nunca lo hemos hecho solo por supuesto todos los estudios somos equipos trabajo con mi esposa Marcela Albonoz que me está en esta foto y tenemos un equipo que varía en tamaño en realidad que hay varios proyectos y dependiendo del proyecto se arma el equipo cuando son proyectos grandes es más gente pero digamos que tanto arquitectos jóvenes que han estado allí como estudiantes que han estado en el estudio han sido absolutamente fundamentales para construir este conocimiento no somos un estudio impositivo yo no tengo la razón en lo que hago sencillamente lo que intentamos es estructurar unos grupos de trabajo en los cuales las personas tengan espacio para aportar para dar ideas y de alguna manera lo que si nos mantenemos es como en esos criterios base que les mostré que es como los que nos dan digamos la mirada en línea para que el trabajo tenga cierta coherencia en su globalidad gracias aplausos 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 aplausos